Escuelita de mi campo Cerraron tu puerta y en Tamarchito mi predio Se acabó aquel paquesito donde jugaba rolluelo Escuelita de mi campo Donde aprendí tantas letras Por haberte abandonado no pude ser un poeta Porque cerraron tu puerta y en Tamarchito mi predio Se acabó aquel paquesito donde jugaba rolluelo Ya no soy aquel niñito ni tú eres la misma escuela Estamos abandonados los dos pagando condenas Mis espacios están cubiertos de zarzales y verbenas Y mi corazón cubierto de desengaños y penas Ya no soy aquel niñito ni tú eres la misma escuela Estamos abandonados los dos pagando condenas Ya solo queda el recuerdo de mi montaña y mi escuela Donde aprendí a amar la vida pensando que era muy buena